¡Adelante! ¡Arriba! ¡Leon! Estoy bien, pero sácame de aquí. Vale. Me gusta jugar duro, ¿no? Vale. ¡Lo que estás haciendo funciona! Yo te cubro. ¡Helena! ¿Qué ocurre? ¡Lo cual! ¡Yo me encargo! ¡Helena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Esto pinta mal! ¡Tenemos que llegar al helicóptero! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que llegar al helicóptero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tenemos que atraparte a ese capullo! ¡No recuerdas! ¡No podemos permitir que nos detenga! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora apúntale la cabeza! ¡Suscríbete! 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 ¡El para rayos! ¡Adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡El suelo no es estable! ¡Helena! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡iciasач食品! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso por lo de mi hermana Venga, vamos al helicóptero Muy bien, salgamos de aquí ¿Es de Adam? Leon, esto es... Pruebas que demuestran que Simmons es culpable Y eso demostrará tu inocencia Nuestra inocencia No la quiero Elena Buenas noticias, Leon Ya sabemos cómo combatir el virus Recibido, vamos de camino Hasta ahora Marcha ¡Nos sabemos! ¡Vamos! Gracias a ustedes ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!